¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me quede el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? No puedo caer más rato Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me quede el diablo A todos mis amigos son casados Los regaña la señora Se vienen escondidas aquí a la fe Ya con estas horas comienza a sonar el celular Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Que más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Aunque más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Buen día a conocer La noche a mi espCo Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos Al entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Buenas tardes oficial Quiero un permiso para Texas Dígame así a dónde va Cuál es el rumbo que lleva Voy nomás a San Antonio A conocer esa tierra Dime su nombre señor Y su documentación Mi nombre es Román Ramírez Vesino de esta región Comerciante en Abarrotes En Monterrey y Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Llegó en la computadora De pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco Este es Ramiro de León Cuando llego a la Granita Tres semillas de Laredo Con mucha amabilidad Lo bajaron luego, luego Para inspeccionar el carro Cuatro guardias con un perro Tú eres Ramiro de León Tú eres Ramiro de León Te estábamos esperando Desde hace más de seis meses Que te venimos buscando Y en el fondo de tu carro Tráficas el contrabando Ramiro ya está en prisión Más de veinte años de esperar Nunca llego a San Antonio A conocer esa tierra Y la mafia se quedó Esperando por la hierba Galleros de Nuevo León Canten conmigo el corrido Del rayo cuarto a redonda Que lo tiene merecido Porque se juega la vida Por defender al partido Conozco muchos galleros Que tienen mucho muy fino A don Gerardón Quiroga Siempre de España traído Con su gallo el director Ganó dos termines seguido Hablando de soltadores Y amarradores de fama Conozco a Chuy Alvarado A Monse Dago y Juan Baca A don Eliseo Y a muchos Que de mi mente Se escapa El señor La Loro Sano Y don Roberto García Que juegan gallos certeros Y fáciles de mordida En Santa Rosa En Santa Rosa y muy bueno Sabinas y pesquería Como juegan a Tres Manos Como juegan a Tres Manos Trae bueno porque te ganan Juegan gallos del Perrero También de Miro Lozano Que en su asoallé en Guadalupe Ganó los jardín pasado El gallo cuarto a redonda Junto a los pobres y ricos En palenques oficiales Y lugares clandestinos Que bonita es la confianza En patas de un gallo fino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joaquín tenía quince años, Federa tenía dieciséis Iban pa' Estados Unidos, venían de Monterrey Traían grandes ilusiones, de tanto que oían hablar De llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo vacío, el río bravo cruzar Pero el río iba crecido, y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón Al ver a su hermano darse, en ese río traidor Un año cumple mi hermano, el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Un año cumple mi hermano, el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas Es así me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas Es así me vuelve loco Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame, rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueven Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muere Y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi chiquito de oro Le gusta que la beses Que le digan mi lindo tesoro Ahí viene Mi chiquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi chiquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Que la quiero más que a mi vida Por ella me muere Y sabe bien que es mi consentida A ella A ella le digo con cariño A ella le digo con cariño Mi chiquito de oro Le gusta que la beses Le gusta que la beses Que le digan mi lindo tesoro Ahí viene Ahí viene Mi chiquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi chiquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Mi chiquito de oro Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Si tú supieras Cuando te adoro Entre mil brazos Mucho disfruto Mucho disfruto Por eso grito Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Que tú eres Mi tesoro Si yo te adoro Si yo te adoro Si yo te adoro Si yo te adoro Clavado en este rincón Clavado en este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que como yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar 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 Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu persino amor Que negros recuerdos Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas En el alma Que no las mate Que no las mate El licor En cambio Ella sí me mata Y entre más borracho Yo estoy Quiera Dios Que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborrachies Tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiada de mí Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mate El licor En el alma En el alma Y entre más borracho Yo estoy Quiera Dios Quiera Dios Que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Muérdeme molacha Ay, frente a la iglesia Una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas Que de amor me hiciste Que yo no la olvidaré Yo también es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me impidió detenerlo Ante el enfoque de hacerte feliz Mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anheló Te hiciste triste mi vida Te conociste el camino Mi mundo Y mi cielo Cuanto sufrimiento Hay dentro de mi alma Que grande dolor Que grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Que ha sido Que ha sido De ti Ay, Amalia Y arriba los Ramones Oiga Gracias Muchas gracias Gracias Otra, la gente quiere Otra, otra Allá, allá En casita Otra en casita Claro que sí ¿Cuál te sabe? Vámonos Usted sabe cuál Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado Dale por ahí Vámonos Se llama Gracias Para toda la gente De Hermosillo, Sonora Y todo el estado de Sonora Karim León E invasores de Nuevo León Te sorprendí llorando Y creí que tu llanto Era por mi cariño Quise partirme el alma Y dejar que lloraras Dentro del pecho mío Te sorprendí llorando Y por poco Me mata el dolor Al saber que tu llanto Lo estabas derramando Pero por otro amor Por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido Quiero mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme Con la ausencia de tu querer Te sorprendí llorando Y por eso Te brindo mi adiós Y como te amo tanto Al cielo voy gritando Que te bendiga adiós Por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido De lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme Con la ausencia de tu querer Con la ausencia de tu querer Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas Que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable Que en un segundo De tu vida yo me voy Apiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Apiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música 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 Amiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Ya no tiene caso Para que fingir Apiéntame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música 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 A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música Música Te mentiría Te mentiría Si te digo Que tu llanto Me conmueve el alma Que te perdono Todo el daño Que me hiciste Y no te guardo Algún rencor Te mentiría Si te digo Que perdono Cada herida Que me hiciste Que no dolió Cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces Que te fuera bien Que tantas noches Te lloré Que suplicaba Que volvieras Pero al contrario No sabes Que feliz me siento De ver que ahora Estás sufriendo De ver que se te quema El alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima Al mirarte Gracias a Dios Logré olvidarte Logré arrancarte De mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte De mi vida No vives ya En mi corazón Te mentiría Te mentiría Si te digo Que perdono Cada herida Que me hiciste Que no dolió Cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces Que te fuera bien Que tantas noches Te lloré Que suplicaba Que volvieras Pero al contrario No sabes Que feliz me siento De ver que ahora Estás sufriendo De ver que se te quema El alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima Al mirarte Gracias a Dios Logré olvidarte Logré arrancarte De mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte De mi vida No vives ya En mi corazón de mi amor Con tu imagen grabada en el alma Y en mi pecho sangrando una herida Como quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Yo si voy a seguir siendo tuyo Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante De complicaciones De que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos Mil explicaciones Que abandones tus prejuicios Que te atan Ya no eres una niña Te propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Pudele tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tu alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Lo que quieras aceptar Formar parte de mi historia Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante De complicaciones De que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos Mil explicaciones Que abandones tus prejuicios Que te atan Ya no eres una niña Te propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Cubriré tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tu alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Lo que quieras aceptar Formar parte de mi historia ¡Gracias! 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 Nada más pensaste en ti El día que te marchaste Te fue fácil decidir, que poco me valoraste Pobre de mi corazón, con tu adiós lo lastimaste Nada más pensaste en ti Y que poca de tu parte Yo pensaba que este amor, iba a llegar muy lejos Pero equivocado estoy, solo perdí a mi tiempo Lo que un día yo te quise, hoy se convirtió en desprecio Pero así lo decidiste, pagarás muy caro el precio Y no me vengas a llorar, ni a ponerme cara triste Cuando a ti te paguen mal, cuando te hagan lo que hiciste Y aunque ya tengo mis años, este pecho sigue firme Y para seguir amando No hace falta tener quince Y no me vengas a llorar, ni a ponerme cara triste Cuando a ti te paguen mal, cuando te hagan lo que hiciste Y aunque ya tengo mis años, este pecho sigue firme Y para seguir amando No hace falta tener quince Música Música No me digas con ganas De llevarte a llevarte a llevarte a la pama Quiero tener tus besos Hasta la madrugada Te miento cuando tu cuerpo va a tenerlo completo Yo te invito chiquilla A perderme el respeto No me digas con ganas De probar tu aliento De tenerte en mis brazos Y llevarte al cielo No me digas con ganas Pequeña, pequeña traviesa Quiero acariciarte Y ser más que tu amante Hasta que amanezca No me digas con ganas De llevarte a llevarte a llevarte a llevarte a la pama Quiero tener tus besos Hasta la madrugada Se miento cuando tu cuerpo va a tenerlo completo Yo te invito chiquilla Yo te invito chiquilla A perderme el respeto No me digas con ganas De probar tu aliento De tenerte en mis brazos Y llevarte al cielo No me digas con ganas Pequeña, traviesa Quiero acariciarte Y ser más que tu amante Hasta que amanezca Música Música No te puedo mentir, tú tienes un poder que no conoces Sobre mi corazón, que desde que te vi te corresponde Tengo miedo por mí, porque esta fijación me desorienta Me fascina sentir, que tanta perfección lleva tu nombre Fuera de control, se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Amenaza en silencio por robar mi salud mental Esto es un ático, te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan una sed inaguantable Que nace desde el fondo de mi alma Y aunque es ridículo, no sé cómo explicar que soy de ti Que existo solamente para darte más amor Del que nunca imaginaste conocieras Si me llego a perder, es culpa tuya ¿Quién te manda encantarme de los pies a la cabeza? Fuera de control, se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Amenaza en silencio por robar mi salud mental Esto es un ático, te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan una sed inaguantable Que nace desde el fondo de mi alma Y aunque es ridículo, no sé cómo explicar que soy de ti Que existo solamente para darte más amor Del que nunca imaginaste conocieras Si me llego a perder, es culpa tuya ¿Quién te manda encantarme de los pies a la cabeza? Ese que te llama por las noches Ese que tú llenas de reproches Ese que te ama y que te quiere Y que por tu amor sabes que muere No merece que tú lo desprecies Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos No merece ver como lo humillé Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Ese con besos y caricias curó el corazón Y tú lo martirizas sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos No mereces ver como lo humillé Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Ese con besos y caricias curó el corazón Y tú lo martirizas sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Porque ese soy yo Que mi vida sin ti Sería llorar en soledad Sería llorar en soledad Sin tu abrazo Sin tu abrazo nunca lograría salir Pero me equivoqué Pero me equivoqué Mal calculé el daño Mal calculé el daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir es desperdicio Porque mi vida ya sin ti es mejor morir Que el tiempo por venir Si había sol Si había sol o no salía Si había sol o no salía daría lo mismo Que sin tu amor iba a caer en un abismo Que sin tu abrazo nunca lograría salir Pero me equivoqué Pero me equivoqué Mal calculé lo que en verdad sería perderte Arrepentirme de mi error de nada sirve Cuando dijiste este adiós es para siempre Pero me equivoqué Mal calculé el daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir es desperdicio Porque mi vida ya sin ti es mejor morir Música 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 Sorpréndeme Y no preguntes por las cosas que me gustan Voy a dejar que tu criterio no te gusta Seré feliz con lo que tú me des Sorpréndeme Y nunca esperes un rechazo de mi parte Cada detalle tuyo Cada detalle tuyo es una obra de arte Y eres la artista favorita para mí Sorpréndeme Sorpréndeme Haz que lo nuestro se salga de la rutina Para cumplir todas mis fantasías Emborrachéame de amor Y lléname con tus caricias adictivas Sorpréndeme Sorpréndeme Que solo tú descubres lo que me fascina Si estoy contigo Ya no salgo ni a la esquina Y para que diablos me voy Si estoy Si estoy a gusto entre tus brazos Vida mía Música Sorpréndeme Cada detalle tuyo es una obra de arte Y eres la artista favorita para mí Sorpréndeme Haz que lo nuestro se salga de la rutina Para cumplir todas mis fantasías Emborrachéame de amor Y lléname con tus caricias adictivas Sorpréndeme Sorpréndeme Que solo tú descubres lo que me fascina Si estoy contigo Ya no salgo ni a la esquina Y para que diablos me voy Si estoy a gusto entre tus brazos Vida mía Música 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 Hoy que solo me acompaña mi tristeza Y me encuentro Y me encuentro meditando en un rincón Recordando Tu cariño Y esos días cuando me diste tu amor Una carta nada más tú me dejaste En la cual tú me dijiste adiós adiós Sin decirme Sin decirme los motivos Ni la causa porque me dijiste adiós Y le pido a mi Dios que me quite ya la existencia O regreses junto a mí Porque yo ya no puedo vivir con esta impaciencia Sin tu amor voy a morir Música Hoy que solo me acompaña mi tristeza Y me encuentro Y me encuentro meditando en un rincón Recordando Tu cariño Y esos días cuando me diste tu amor Una carta nada más tú me dejaste En la cual tú me dijiste adiós adiós Sin decirme Los motivos Ni la causa porque me dijiste adiós Y le pido a mi Dios que me quite ya la existencia O regreses Junto a mí Porque yo ya no puedo vivir con esta impaciencia Sin tu amor voy a morir Sin tu amor voy a morir Ya no puedo vivir con esta impaciencia Ya que estaba con esta impaciencia Traigo una pena que nomás me causa llanto Traigo una pena que no me puedo quitar Dime nomás de qué sirvió quererte tanto Si ya te fuiste yo no te puedo olvidar Si te encontraras esta noche en otros brazos Y en otros besos tú me quieres olvidar Si te desprecia no te hicieron mil pedazos No se te olvide que yo siempre te vi amar Que tú regreses le pedí a todos los santos Porque aunque mala solo sé que te he de amar Yo soy tan tonto y me atarantas tanto Que aunque no quiera yo te voy a perdonar Cuando se quiere a una mujer Como te quiero Cuando se entrega toditito el corazón Y así resulta que ese amor es traicionero Así se quiere con razón o sin razón Vuelve morena porque me haces tanto daño Pues sin tus besos yo no puedo ni pensar Porque tu ausencia ya mero completa el año Y yo tan tonto que no te puedo olvidar Que tú regreses le pedí a todos los santos Porque aunque malas yo no sé que te he de amar Yo soy tan tonto y me atarantas tanto Que aunque no quiera yo te voy a perdonar Destino cruel Ven, ven a platicar conmigo Ven a decirme ¿Por qué me abandonó? Tú que haces todo en la vida Y que a mi vida has cambiado Dime por qué me abandonas Dime por qué me traicionas Porque siento que por ella Mi corazón se ha cambiado Porque será siempre bella Hasta el día en que yo muera Destino cruel Ven a platicar conmigo Ven a platicar conmigo Ven a décider Ven a decirme ¿Por qué me abandonó? Ven a decirme ¿Por qué me abandonó? Ven a decirme Porque me traiciona, porque siento que por ella, mi corazón se ha cambiado, porque será siempre bella, hasta el día en que yo muera. Infiel, yo no entiendo por qué, tú has ido conmigo, si yo te entregué el corazón, mi pasión y mi nido, por él olvidaste mi amor, y me hiciste una herida, después de jurarme ante Dios, ser fiel toda la vida. Infiel, embustera de amor, sembradora de penas, de mí, no tendrás el perdón, por mala y traicionera. Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido, con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo. Ya ves, ese fuego que ardió, se ha quedado extinguido, y aquel, y aquel juramento de amor, lo aventaste al olvido. Infiel, embustera de amor, sembradora de penas, de mí, no tendrás el perdón, por mala y traicionera. Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido, Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo. Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo. Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo.